¿Qué es la construcción colectiva? En el nivel del país y me parece que para adelante lo mejor para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias, para nuestra provincia y para el país. Yo creo que el 2016 va a ser un año pleno de realizaciones y esperemos que todos aportemos lo necesario para que eso sea posible.